hola jigs bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a hacer un sencillo tutorial muy muy básico de cómo configurar por primera vez un apple watch si ya tienes este dispositivo evidentemente este vídeo no te va a servir pero en este canal todos los usuarios tenemos cavidad y estoy seguro que habrá alguno que aún no ha tenido un apple watch y este sea su primer o su segundo dispositivo en apple y no sepa cómo configurarlo si es así quédate que te enseño cómo configurarlo aquí en prudent geek lo primero que debes saber es que en mucha de esa configuración los primeros pasos que hacemos en nuestro apple watch se realizan desde la aplicación reloj de nuestro iphone por lo que siempre la tendrás que tener a mano en tu dispositivo para realizar dicha configuración cuando encendemos por primera vez nuestro apple watch nos sale esa animación y nos dice que acerquemos un iphone para comenzar la configuración una vez que acerquemos ese iphone nos saldrá esta notificación en el iphone y le damos a continuar ahora comenzamos a hacer la configuración directamente desde nuestro iphone ahora nos pregunta si vamos a configurar el apple watch para nosotros o para un miembro de la familia tenemos que recordar que con la salida al mercado del apple watch se también salió la nueva funcionalidad en familia por lo que podemos configurar un apple watch para cualquier miembro de la familia así ese miembro no tiene necesidad de tener un iphone en este caso voy a decir que la configuración es para mí ahora me solicita que coloque el apple watch dentro del recuadro que me muestra en el iphone lo hacemos y directamente comienza el enlace si dudas en elegir el apple watch normal o una versión night yo siempre recomiendo personalmente elegir una versión night tienes las esferas de la versión normal y además tienes las esferas de la versión night es cierto que hay aplicaciones de terceros que te ofrecen algunas esferas tipo night pero siempre depende de esa aplicación y que no la quite no la remuevan de la app store yo recomiendo siempre la versión night además en el mercado de segunda mano normalmente está más valorizado y se vende un poquito mejor ahora nos pregunta si vamos a configurar este apple watch como un dispositivo nuevo os vamos a restaurar una copia de seguridad le damos a configurar como un dispositivo nuevo aceptamos los términos y condiciones de uso y ahora nos dice que hay algunos ajustes que son compartidos el apple watch comparte con el iphone los ajustes de localización buscar mi iphone siri análisis y mejora ahora nos dice cómo queremos el texto si lo queremos en negrita y si queremos ajustar también su tamaño yo lo voy a dejar como viene por defecto y le doy a continuar ahora nos dice que podemos establecer un código para el apple watch yo no lo voy a poner porque me parece muy intrusivo muy molesto para usar nuestro apple watch si ya esta configuración la haces con el apple watch puesto en la muñeca si quieres usar el dispositivo ya no te va a preguntar en qué muñeca vas a llevar el dispositivo ni si vas a poner la corona arriba o abajo en el caso que la configuración la hagas con el dispositivo en la mesa te preguntará en qué muñeca llevarás el apple watch y cómo posicionarás la corona digital si quieres sacarle aún más partido a tu apple watch podemos usar la aplicación reloj en el iphone y de la opción que nos pone descubrir en ella veremos las novedades que tiene este nuevo sistema operativo te dan la bienvenida al apple watch te dicen que puedes descubrir las funcionalidades que tiene tu apple watch en mi caso el serie 6 y lo mejor es que te viene un manual de usuario para el apple watch te enseña lo más básico aunque también lo vamos a ver ahora te dice cómo puedes personalizar el apple watch cómo puedes configurar y ver la salud y forma física y que descubras algunas para sacarle más partido a este dispositivo en la parte frontal tenemos la pantalla del dispositivo en el lateral tenemos el digital chrome la corona digital el micrófono y el botón home el botón de inicio también es el botón que nos sirve para llamar a los servicios de emergencia en este lateral tenemos el altavoz o los orificios de ventilación ahora veremos cómo los usamos y aquí en la parte trasera tenemos el botón de liberación de la correa arriba y abajo y los diferentes sensores eléctricos de frecuencia cardíaca sensor de oxígeno en sangre si es que tenemos esa función y sensor óptico de frecuencia cardíaca si estamos en la pantalla principal en una de las esferas de nuestros apple watch podemos pulsar la corona digital y acceder al menú para movernos por el menú usaremos nuestro dedo y seleccionaremos la aplicación que queramos pulsando sobre ello también podemos acceder hacia atrás pulsando de nuevo la corona digital y podemos reducir o aumentar el tamaño del menú girando esta corona sin embargo si pulsamos este botón de inicio el botón home podemos acceder a las diferentes aplicaciones que hemos abierto y que se encuentran en segundo plano y borrarlas sin embargo si mantenemos pulsado ese botón lateral o botón home podemos apagar el dispositivo acceder a nuestros datos médicos o hacer una llamada de emergencia para realizar algunas de estas funciones tendríamos que deslizar ese botón para encender el apple watch pulsaremos este botón lateral durante unos segundos y aparecerá el icono de la manzana en la pantalla del dispositivo ahí comienza el encendido debemos saber que no es un dispositivo que se encienda rápido pero tampoco es un dispositivo que necesitemos apagar si queremos quitar la correa del apple watch únicamente apretamos ese botón y deslizamos la correa si queremos volver a ponerla simplemente con un clic indica que ya está puesta correctamente para cargar nuestro apple watch usaremos este accesorio de carga que apple nos incluye en la caja como veis tiene una parte concava que es la que encaja imantada con nuestro apple watch y esta parte plana la parte plana va en la mesa y la parte concava con la parte trasera de nuestro apple watch como veis los sensores están en converso y encaja perfectamente con el accesorio de carga una vez que lo ponemos aparece esa animación y el apple watch se muestra como un reloj de sobremesa si tenemos una estación de carga en vertical nos mostraría así la imagen y si la tenemos en horizontal nos la mostraría así no hay ningún problema una vez que estamos en una de las esferas de nuestro apple watch podemos intercambiar de esferas tal que así podemos acceder al centro de control deslizando de abajo arriba o podemos acceder a las diferentes notificaciones de arriba abajo y con la corona digital podemos movernos por las diferentes notificaciones para salir de las notificaciones podríamos hacer lo mismo pero a la inversa de abajo arriba o directamente pulsando en la corona digital si estamos en las notificaciones y queremos borrarlas todas directamente nos podemos mover entre ellas con la corona digital o con el dedo vamos hacia la parte de arriba y le damos a borrar todo ahora ya no tenemos notificaciones en nuestro apple watch estas son las opciones que vienen por defecto en el centro de control de nuestro apple watch esto significa que la localización está activa que nuestro iphone está cerca conectado al iphone el wifi la opción de búsqueda de nuestro iphone si los pulsos sonará el iphone y lo podré encontrar la carga que le queda a mi apple watch que se encuentra en modo silencio modo teatro walkie talkie modo no molestar modo sueño para medir el sueño durante la noche la opción linterna modo avión para expulsar el agua del apple watch porque este dispositivo se puede sumergir y ahora si quiero desactivar este modo agua giro la corona digital y sacará con ese sonido el agua que se haya introducido en nuestro apple watch la opción airdrop para compartir archivos entre diferentes dispositivos como veis podemos editarla pulsando en el botón editar así podemos quitar o añadir nuevas funcionalidades a nuestro apple watch en el centro de control para acceder a las aplicaciones que tenemos en segundo plano pulsamos una vez el botón home y accedemos a esas aplicaciones podemos borrar una deslizando de derecha a izquierda o podemos acceder a todas las aplicaciones directamente en el menú que nos aparece abajo pulsamos ahí y vamos al menú de aplicaciones y recordar que podemos hacer zoom con la corona digital podemos modificar las esferas que tenemos puestas ya en el apple watch lo que no podemos hacer desde el apple watch es incluir nuevas esferas para ello deberíamos ir al iphone si queremos modificar esta esfera directamente hacemos una pulsación larga sobre ella y le damos a la opción editar con la corona digital podemos ver los diferentes modos que nos ofrecen de visualización y si deslizamos hacia la derecha o hacia la izquierda podemos ver otras opciones de visualización y cambiar los colores una vez que hemos visto lo que nos guste pulsamos en la corona digital y se guardará esta nueva esfera la diferente información que me da la pelu watch en los laterales se llaman complicaciones en este caso me muestra la temperatura 9 grados la cantidad de rayos uva un grado la batería que tiene mi apple watch y mi iphone y la actividad si quiero modificar esas complicaciones hago una pulsación larga le doy a editar y como veis desde aquí puedo acceder a complicaciones pulso la que quiero modificar la de temperatura y puedo elegir otras opciones para tener más información en esa esfera puedo elegir cualquiera de estas opciones vamos a elegir podcast y ahora se añade podcast a mi esfera en el apple watch si quisiera modificar otra volvemos a repetir pulsación larga editar damos a la complicación que queremos modificar y ya lo tendríamos ahora tendremos vea en el apple watch según tu versión del apple watch puedes apagar o atenuar la pantalla poniendo la mano encima también pulsando sobre la corona digital y el botón home puedes hacer una captura de pantalla que aparecerá en tu álbum en el iphone como siempre espero que te haya gustado este vídeo este tutorial la configuración básica en el apple watch y los primeros pasos que hacemos con este dispositivo si es así dale like suscríbete al canal y nos vemos en la próxima y y y y y y y